Para nuestro programa del día de hoy tenemos... En las tendencias, el día Mario se festejó en grande en las redes sociales. Para nuestra recomendación del séptimo arte, el cine Morelos reabre sus puertas y con todas las medidas sanitarias. Te recomendaremos ver Los chicos están bien. Y para cerrar, te compartimos detalles de la aplicación que está revolucionando la manera de interactuar en las redes sociales, Clubhouse. ¡Acompáñanos y súmate a la conversación! Bienvenida, bienvenido a este tu espacio de comunidad. Mi nombre es Yoshi Rivero y para mí es un gusto que me estés acompañando durante estos minutos compartiendo algunos tópicos que nos conciernen como juventud es. Bueno, durante la semana estuvimos muy pendientes de este hashtag, el hashtag Mario. Y es que en especial el 10 de marzo es el día Mario, precisamente por la nomenclatura, porque forma el marzo con el 10, formaría la palabra Mario. Entonces a nivel mundial estuvo de celebración este plomero. Fueron 30 años ya de recorrido de Super Mario. Y es que ¿a quién no recuerda haber jugado estos niveles, pasar todas estas etapas y poder lograr salvar a Peach? Pues bueno, vamos a hacer un recorrido con el programa que tuvimos con RetroBeat, donde nos comparte Eugenio Aranda los mejores tips para este juego. Actualmente, pues el único que repito y repito y repito, aunque no es mi favorito, es el Mario 1. Lo compré en la consola virtual del 3DS y pues luego ahí sí he hecho ya las competencias a ver de quién lo termina en menos tiempo. Ya es como un reto personal, como los speedrunners, pero ya lo juegas con, ya te sabes el juego, ¿no? De memoria, ya sabes dónde está, qué bug, qué truco, un pasadizo para llegar más rápido a otro lado. Entonces, ya no te sorprende tanto el juego, pero te sigue divirtiendo como la primera vez y eso es bien padre. Este fin de semana va a ser para celebrar y sacarle el polvo a esas consolas o esos cartuchos que tenemos guardados y por supuesto celebrar con este plomero que es Mario. Bueno, en nuestra siguiente sección, que son los audiovisuales, quiero recomendarle una de las películas, una cinta que se va a estar proyectando en el Cine Morelos. Así es, el Cine Morelos ya se encuentra abierto, está operando con todas las medidas sanitarias y con un 20% de su capacidad. Es el uso obligatorio de cubrebocas y por supuesto también pasar todos los filtros que ellos están utilizando. La película que les quiero recomendar es Los chicos están bien, una cinta basada en una historia de adolescentes, hijos de una pareja homoparental, que pues al final, cuando crecen, estos jóvenes tienen la obsesión de buscar al padre, o mejor dicho, al donador de esperma que hizo todo esto posible. Vayamos a ver el tráiler para que más o menos se den una idea de lo que les estoy platicando. Genial. Lo pillo, él es su padre biológico y toda esa mierda. ¿Nosotras no bastamos? No imaginé que usaría mi material. ¿Por qué no? Yo lo usaría. Papá donante, está buenísimo. ¿Estás soltero? En primer lugar. Lo habéis conocido y eso está bien, y ahora podemos seguir adelante. Yo quiero volver a verle. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Encantada de conocerte, Lola. Es de día, cariño. No te pases con el vino. Bien, lo mismo te digo con la microgestión, ¿vale? ¿Y cómo os conocisteis? Yo estaba de residente y Jules tuvo una emergencia. Tenía la lengua dormida. Y yo le dije que se relajara. Y mi lengua se puso en marcha otra vez. Madre mía. El plan era limitar su participación. No te va a salir, tío. No es su padre, es nuestro donante de esperma. Veo todo el rato las expresiones de mi hijo en tu cara. ¿De verdad? ¿De verdad? Se está apoderando de mi familia. ¡Oh, vale, vaya! ¿A qué viene esa mirada? ¿No es una mirada? Esta es mi cara. Venir en moto a casa, eso es algo que jamás le permitiría. Mamá, tengo 18 años. Últimamente siento que nos hemos alejado. ¿Por qué donaste esperma? Me parecía más divertido que donar sangre. Oye, me alegro de haberlo hecho. El matrimonio es duro. Dos personas, año tras año. A veces dejas de ver a la otra persona. Por una familia poco convencional. Los chicos están bien. Esta cinta se va a estar proyectando en el Cine Morelos el día sábado a partir de las 18 horas. Puedes consultar todos los requerimientos y también todas las medidas sanitarias que está utilizando este recinto a través de su Facebook, arroba elcinemorelos, por ahí puedes consultar o también si quieres mandarle un mensaje para consultar la cartelera, están en la disposición. Para cerrar quiero platicarles acerca de una aplicación que está volviendo loca las redes sociales y es que es la forma de comunicar esta evolución que está habiendo a partir de la pandemia. Creo que diferentes o diversos medios están evolucionando y también las redes sociales. Clubhouse es una aplicación que prácticamente es una red social valuada en mil millones de dólares. Una red social disponible únicamente para dispositivos EOS. Esto hasta el momento, al día de hoy. Y que bueno, su funcionamiento es conectar a través de la voz en diversas salas. Todo es en tiempo real y pues prácticamente este encierro, como les había comentado, es lo único que nos ha dejado. Esta plataforma está revolucionando la forma en la que estamos interactuando, intercambiando información y por supuesto haciendo match con otras personas alrededor del mundo. Si es que ustedes están interesadas, interesados en expandir su conocimiento, no duden en mandarme un mensaje. Por ahí les voy a hacer llegar la invitación porque únicamente pueden acceder con una invitación y con gusto se las voy a hacer llegar. Yo ya estoy dentro de esta app y la verdad es que la amo. Me ha permitido poder conocer y conectar con otras personas alrededor del mundo, practicar mi inglés porque esto es interesante. Yo sigo estas salas para poder pues ser un poco más fluido en esto del idioma y prácticamente con los nativos pues aprendes rápido. Entonces hay infinidad de salas, hay infinidad de conocimiento dentro de esta aplicación. Bien, se nos acabó el tiempo, no duden en mandar un mensaje, en comentar, sigan las redes sociales también de Radial 3.14 y pues con gusto estaremos pendientes. Nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima, es fin de semana, cuídate, cuida a los tuyos y quírete mucho. Adiós. 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 Adiós.